Señoras y señores, estamos comenzando con la cobertura del NAM. Como les prometimos, y estamos acá en el booth de Warm Audio, les vamos a mostrar algunos productos que ya conocen, sí, de la línea ya estándar que tienen y les vamos a mostrar productos nuevos que tienen. Va una línea gigantesca de productos nuevos que va a sacar Warm Audio este año. Van a tener, creo que, ahora les voy a mostrar tres productos nuevos. Van a estar sacando, creo que este mismo año, tres productos más y tienen seis más para el año que viene. Así que hay un montón nuevo viniendo al mercado de Warm Audio. Entre las cosas estándar que ya van a conocer de esta marca, van a ver todos los procesadores, digamos, más high-end, sí, de Warm Audio, que son los modelos WA73, 273, 73EQ y 273EQ. No hay ninguna ciencia en explicarles de qué se trata. Básicamente son reproducciones del clásico 1073 de NIM. Sí, vas a tener el que es un solo preamplificador, dos preamplificadores y después tenés preamplificador con EQ y dos preamplificadores con EQ. Bastante simple de entender. Hacia mi derecha tienen micrófonos para ver, tienen la clásica línea de micrófonos de Warm Audio que andan, la verdad, espectacular. Y que están conectados al preamplificador, cuádruple preamplificador de Warm Audio, que es el WA412. Para los que se preguntan básicamente qué tipo de preamplificador es, no tiene nada que ver con los otros que les mostré, sino que lo que trata de reproducir es el clásico preamplificador de API, que es uno de los más usados en la industria de la grabación. Bien, vamos a ver otros productos que tienen por acá, así que síganme. Lo que vieron fue preamplificadores y ecualizadores. En este caso tienen para ver en la parte de abajo compresores, que son también réplicas de compresores clásicos. Si vas a tener una réplica del 1076, después tenés estos modelos, básicamente no les voy a decir exactamente réplica de todos los que son. Es bastante obvio, sí, que esta es una réplica del 1076, lo dice su nombre. Este es obvio que es una réplica del LA2A. Es bastante, todo queda bastante claro por los nombres que tienen los equipos. Y esto, obviamente, es una réplica de un clásico Pultec. Andan espectacular, este ecualizador valvular realmente anda muy bien. La gente se sorprende muchísimo cuando lo escucha. Los compresores son réplica de los clásicos, así que si te gustan los clásicos, te van a gustar estas versiones. Arriba de todo, ¿qué tenés? Producto nuevo, no son dos productos nuevos, simplemente está por duplicado. ¿Qué es esto? Un producto que mucha gente estaba pidiendo, Warm Audio. Un Bass Compressor, sí, un compresor de bus, estéreo, con funciones adicionales a la versión clásica que ves de otras compañías. Y por otro lugar vamos a tener otros, acá de hecho tienen uno prendido, si lo quieren ver. Sí, el Bass Compressor prendido. Acá tienen otros preamplificadores, sí, que no les mostré antes. El Tone Beast 12. Y del otro lado van a ver otro producto nuevo que tiene Warm Audio en este momento, que son cajas directas, que también están muy buenas. Acá pueden ver las cajas directas, Warm Audio sacó caja directa activa y pasiva, ¿sí? Así, básicamente son muy similares, la diferencia es que obviamente la activa funciona con una batería interna o con Phantom Power, la pasiva, como lo dice su nombre, es completamente pasiva. La activa lo bueno que tiene es que la podés usar también como pasiva, con un switch seleccionás si lo vas a usar como activa o pasiva y se acabó la historia. Así que bueno, con esto les mostramos un poco todo lo que tenés, lo clásico de Warm Audio y les mostramos también los productos nuevos. Tres productos nuevos, el Bass Compressor y las dos cajas directas, la activa y la pasiva. Como les dije, va a haber este año por lo menos tres productos nuevos más de Warm Audio y el año que viene como seis productos nuevos más, que por lo que me comentaron se van a meter un poco en la industria de lo que es guitarristas y similares. Así que bueno, terminamos con el video de Warm Audio desde acá del NAM 2020. No te olvides de darnos un me gusta a nuestros videos y de suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo video.